Total ¡Fuero! Vine hasta aquí sin querer Me fue adueñando de tu querer Y todo acabado con toda flor Tú te has clavado en mi corazón Viví pasión, sufrí dolor Hasta que el alma se me secó Y fue por ti que conocí el amor Hoy veo la vida de otro color Llegaste tiempo, justo el momento Ya lo he pasado, ya no hay regreso Yo me quedaré aquí contigo Yo me quedaré aquí contigo Adiós gracias que te he conocido Por tu abrazo y tus besos vivos Yo me quedaré aquí contigo Yo me quedaré aquí contigo Nuestra luna será el tesilo Que te amo a tiempo y te lo digo Yo me quedaré aquí contigo Yo me quedaré contigo Viví pasión, sufrí dolor Hasta que el alma se me secó Hoy fue por ti que conocí el amor Hoy veo la vida de otro color Llegaste tiempo, justo el momento Ya lo he pasado, ya no hay regreso Yo me quedaré aquí contigo Yo me quedaré aquí contigo Adiós gracias que te he conocido Por tu abrazo y tus besos vivos Yo me quedaré aquí contigo 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 Nuestra luna será el tesilo Que te amo a tiempo y te lo digo Te amo a tiempo Te amo a tiempo Te amo a tiempo Adiós gracias que te he conocido Tu noviecita Tu noviecita Tu noviecita Tu hijocita Tu hijocita Y voy con Gabri y tu hosta, pero no te pasa ¿Qué es esta? Si tú cuando traigo va con los nuevos de Gabi Latino Dos en cinco, con la trompeta Aquí te brinco Aquí te brinco Yo me quedaré, que esto no va a parar Yo me quedaré, aquí vamos a voluchar Yo me quedaré, que esto no va a parar A tus viejitos, tus abuelitos A tus sobrinos, a tus amigos Dine a las rojas y sea el cariño Que importa mucho lo positivo Yo me quedaré, yo me quedaré Yo me quedaré, yo me quedaré Vamos a estimarnos como seres humanos Vamos a creer en la amistad leal y sincera Yo me quedaré, que esto no va a parar Buscando el valor más positivo del hombre Que es el amor Creer también en nuestra familia, en nuestra sangre Yo me quedaré, que esto no va a parar Y saber decirles a tiempo Yo me quedaré, que esto no va a parar Yo me quedaré, que esto no va a parar Yo me quedaría, que esto no va a parar Que esto no va a parar Yo me quedaré